¡Seguiré sin miramiento! Buenas noches. Tomé el peseta, jefe. Vamos para allá. ¿Cómo te hacer? ¿Cómo te hacer? ¿Qué hay en? ¡Seguiré sin miramiento! ¡Dame el bolso! ¡Dame el puto bolso! ¡Ya que no es ágil! Y ahora, aquí quiero quito, ¿eh? Sí, tranquilo. Vale, lo que te digas. ¡Joder! ¡Para el chonquillo! ¡Clash! En toda la face. Ok, ok. ¿Tienes algo que contarme? Yo te lo cuento. Pero tú le cuentas al juez que os he fregado la espalda. Yo en el talego me paso lo justo y menos. ¿Vale o no vale? ¿Cuál era tu rol en el atraco? A mí se me da de puta madre pisarle, ¿sabes? O sea, eso es la mitad del trabajo. Y el atraco de la otra noche pues tenía que salir fino fino como el primero. ¿En pesatracos? Uno, en Sevilla. Otro punto del aeropuerto. La peña va con las maletitas, los regalitos, el dinero en metálico... Pero lo más importante. Van como zombis enviando mensajitos. Que si aterrizao, que si quedamos a tal hora... Salió como la seda. Hasta la fecha ninguno de los pasajeros ha denunciado el atraco. Los tres que la han palmado cojuenaban... ¡Qué banda de gilipollas! Venimos aquí a vender y os ponéis a comprar costos. ¿Cuántos se han clavado por esta mierda? Dos sacos. Dos sacos, no. Si lo que yo te diga, que de aquí salimos palmando pasta. Si me hicieras caso de una puta vez... Que no, coño. Que eso tiene mucho peligro. No peligro ni que peligro. Es entrar y salir y es ahí donde está la pasta, en los bancos. Se lo llevamos al gitano, que nos lo compra todo siempre y que nos dé unos hierros. Que no, joder. Que estos cojones de que no están. Que no me sale a mí de los huevos. Esto huele que alimenta, ¿eh, nena? Tenemos que pirarnos a Brasil en el palo. Imagínate con tanta pasta en Brasil, a vivir del cuento. Y mi pelo más, porque yo quiero montar mi pelo. ¿Te montas la pelo en Brasil? Especialidad. Depilación brasileña. Seguro que tenemos que pirarnos. No, podemos quedarnos, claro. Podemos quedarnos y que me pille la poli y me enchirones. Pues que yo no quiero dejar la vida que tengo aquí. La vida de mierda que tienes aquí. ¿Quieres jubilarte en el super... Poca cosa. Es la cara medio hacer, cabrón. Si es que me he echado una siesta y me he asentado como Dios. Tú ni que sabes. Y este no. ¿Qué es eso, Matt? ¿Qué coño es eso? ¿Qué es la pasta de los atracos? La del otro atraco. El de hoy no salió bien. ¿Pero no es la pasta de esos tres? Era. Ahora es nuestra. ¿Qué dices? Que están dos lados, que se los han cargado los tres. Que lo han palmado. ¿Se ha cargado quién, Matt? No lo sé. ¡Pum, pum, pum! ¡Los tres! ¿Qué coño estás diciendo que vamos a dónde, Matt? ¿A dónde? ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Gracias.